Antonio Felipe López Hernández, jefe de Distrito de Desarrollo Rural 01 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informó que este año la Mixeca produjo cerca de 226 toneladas de flor de cempasúchil para satisfacer las festividades de las familias que cada año esperan a sus difuntos para compartir la sal y la luz que necesitan para continuar su eterno camino. Corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en Guajuapa de León, la Policía Municipal, Vialidad y Corporaciones de Auxilio, pusieron en marcha el operativo Día de Muertos que estará hasta el próximo 3 de noviembre y tiene como fin resguardar la integridad de las personas, evitando los hechos delictivos y accidentes de tránsito. La tierra de las velas, las mayordomías, de las fiestas y de la gente alegre se levanta poco a poco de los escombros y penumbras. Las muertes emergen para recibir a sus muertos la fiesta mejor conocida como Todos Santos o Xandú en el idioma zapoteco. En Juchitán, a pesar de los recientes sismos, la gente sale a comprar su fruta, las flores y las pencas de platanares para poner el billén, que es el altar, ya que se guarda la tradición de que en estas fiestas de Todos Santos, los muertos que llegan a visitar a sus casas conviven con sus familiares. En el último dictamen practicado por una brigada de expertos del Instituto Politécnico Nacional al inmueble del Palacio Municipal de Oahuapan de León, que resultó con severas afectaciones tras el sismo del pasado 19 de septiembre, se determinó que su estado es inhabitable y requiere de urgente rehabilitación con el objetivo de no ser un riesgo para la vida e integridad de los usuarios. La coordinadora del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca, Grisel Valencia Sánchez, pronosticó mayor movilidad por desempleo en la Mixteca a partir del próximo año, derivado del sismo del pasado 19 de septiembre. Para atender y fortalecer el empleo en la región, el Servicio Nacional de Empleo ya trabaja con el presupuesto para el 2018, ya que este año le fue reducido más del 65%. ¡Gracias por ver el video!